Música Yo creo que los jóvenes hoy día tienen un tema de derechos humanos presente que tiene que ver ya no obviamente con las violaciones sistemáticas que se hicieron al tiempo de la dictadura sino que tiene que ver con otros aspectos que también son derechos humanos Entonces tener la posibilidad de a través de un fondo concursable hacer capacitación, hacer reflexión, hacer iniciativas comunitarias para reflexionar desde la juventud tiene un potencial enorme porque además implica reflexionar conjuntamente entre hombres y mujeres Se está hablando acerca de diversidades en general desde la juventud para entregar la posibilidad de no solamente el entregar fondos sino el entregar la posibilidad de que ideas para defender los derechos humanos de las personas de todas y de todos se puedan ver plasmadas en forma real Pero hoy día la historia pesa y lamentablemente la historia ha hecho que no tengan igualdad de condiciones y para eso nosotros hemos lanzado estos 25 millones de pesos Hacemos un llamado a todas las organizaciones que trabajan en estas iniciativas que se acerquen a nuestra página web www.inju.cl que postulen hasta el 19 de julio y nosotros sabemos que con esas postulaciones vamos a hacer transformaciones reales INJUB Gobierno de Chile INJUB Gobierno de Chile INJUB Gobierno de Chile